siempre chicos cuando vayan a ajustar las punterias pues obviamente aprovechando van a limpiar su motor le van a quitar los tornillos voy a hacer los quite ahorita les voy a enseñar otro punto que hay que hacer con esta vaina en fin, le quito ahí y le voy a quitar la tapa la tapa en la FT-150-2024 pues literal no es muy difícil de quitar creo yo que no es muy difícil de quitar así es como va a salir la cabeza de su motor hoy vamos a hacer algo diferente hoy vamos a dejar en 6 la de escape perdón en 8 y en 6 la de admisión vamos a ver que pasa me doy una limpiadilla y me tengo que ir del otro lado porque al parecer aquí no lo voy a hacer entonces me iré en el otro lado aprovechando pues obviamente voy limpiando partes del motor ah pero antes de todo vamos a dejar con un dado de 14 milímetros vamos a como se dice espérame vamos a dejar la marca de la T para poder hacer el ajuste bien aparentemente de esto es la segunda vez que lo voy a hacer en mi vida así que motivenme motivenme vamos a ver aprieta y recuerdo que se gira al lado contrario de las manecillas del reloj entonces vamos a darle hasta que salga aquí la T y una rayita primero salen dos rayitas a lo que tengo entendido luego está una F y una rayita ojo con eso y luego está la poderesísima T y la rayita déjenme la pongo para enfocárselos ahí van a ver que se ve la T del lado izquierdo déjenme ver como la puedo dejar mejor vista la T del lado izquierdo y la rayita tiene que estar sobre sobre la otra rayita para supuestamente decir que tenemos la moto a tiempo creo que ahí está justo si nos quieren faltar un poquitito oh ya me pasé que la chingada supuestamente vamos a ver que estas cosas pues deben de subir y bajar no pero no se ve eso vamos a buscar de nuevo sin tratar de cargarla de repente se pone duro de repente se pone bendito creo que debía haberla dejado donde estaba es aquí cuando empiezo a desesperarme no veo ninguna ninguna letra que pasó no vi que pasó pero bueno aparentemente las letras deberían de aparecer ah miren empezamos como en principio las dos rayitas no se si se acuerdan vamos a poner nuestro hecho así luego si la F y la rayita voy a suavecito suavecito sigue la T y ya no me vamos a mover más aunque si no se va alineado no es que si le muevo más se me va a ir de nuevo todo el torque es que no se por qué no lo enfoca chingado pero tralate milimétricamente me falta más poquito más para llegar a la raya ahí está ahí está al puro chingazo mis compas obviamente lo vamos a hacer del otro lado pero según la teoría es que estas deberían estar flojas al momento de ahí se escucha un poquito o sea que se habrá desajustado no sé vamos viendo porque esta ni se mueve no se siente que se mueva y aquí está en el punto muerto superior aparentemente vamos a ajustarlas mi gente ya está adelante ¡Gracias!